¿Qué es el challenge del MBA? Creo que el challenge del MBA está muy bien porque nos permite trabajar en equipo y poner en práctica todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo durante toda la MBA para un reto que una empresa que está en activo. Y poder ayudar los conocimientos que hemos adquirido para nosotros es un valor incalculable. El hecho de poder participar en un proyecto que puede llevarse a cabo en una empresa real, tangible y que además es del territorio, es interesante también como motivo de clausura del programa. Creo que todos hemos sufrido en esta época del coronavirus y las ideas que vienen ahora creo que tienen que ser para disfrutar de la vida. Así que el proyecto que estamos trabajando es para la Fageda. Os diría que casi que están intentando de jackear la sociedad e intentando de que la necesidad de un trabajo para poder estar en ella no sea un pésame para nadie. Y aquí lo que queríamos hacer es ayudarles a conseguir más dinero para todas las acciones sociales que tienen. Al principio cuesta un poco meterse dentro del negocio y entender exactamente qué es lo que quieren, qué es viable, qué no. Pero gracias también a los dinamizadores y a las actividades de generación de ideas, de creatividad, de design thinking, etcétera. Creo que hemos conseguido sacar una idea que puede ser bastante disruptiva, innovadora y que les puede gustar. Gracias. 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 Gracias.